Así llegaron, pero luego se arreglaron. Ivonne, ¿qué pasó después? Buenas noches. Un encuentro de dos horas entre los gobernadores y el presidente López Obrador y su gabinete. Ahí el futuro gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, manifestó la preocupación de que los superdelegados tengan además la función de ser secretarios técnicos de las mesas estatales de seguridad. Varios gobernadores lo secundaron y al final, Ciro, el presidente cedió. Así lo reseñó el gobernador de Chihuahua. El presidente de la república fue receptivo, escuchó, él ha aclarado ya a un planteamiento muy directo y preciso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que no serán los secretarios técnicos. Estos van a ser nombrados por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Ciro, además, hubo dos acuerdos, establecer mesas de negociación, una del presupuesto para 2019 y otra para revisar el asunto de los servicios educativos. Al final, los gobernadores salieron contentos, Ciro. Gracias, Ivonne. Buenas noches. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.